bueno espero que me estén viendo les traigo un jabón potenciador para blancos blancos radiante le van a salir vamos a ocupar una pastillita de este jabón que también viene para blanco blanco pero no conseguí yo no había y este son tres ingredientes más el agua una bolsita de estas de 120 gramos si ahí se la ven bien de 120 gramos puede ser la marca que es que quieran pero este con que diga esto oxia acción el jabón para rayarlo y este jabón para ropa es delicada o puede ser jabón para ropa común este es de baja espuma el que yo voy a hacer es para lavar a la ropa de baja espuma que tenemos que hacer como hemos hecho antes si está siguiendo el canal van a ver qué este yo voy rayando espero que me vean ya tengo una parte adelantada para hacer más corto el vídeo porque va a llevar para varios procesos de este vídeo tenemos que como les decía terminar de rayar el jabón rayamos una pastillita de jabón nada más a todo esto tenemos que estar calentando en una olla un litro de agua nunca ocupe no ya de aluminio porque el jabón sale oscuro se pone gris tiene que ser este de enlozado o de acero inoxidable o alguna teflonada también sirve vamos a rayar rapidito este para mostrarles proceso que sigue recuerden que con este jabón podemos hacer este hasta nos va a rendir de 5 8 a 10 litros de acuerdo a la como lo quieran ustedes de espeso o no para el para el lavar ropa bueno acá ya lo estamos terminando ahí ya lo terminamos de rayar sacamos los restos siempre tengo en este rayador un rayador solamente para estas tareas le sacamos bien lo de adentro y ahora lo vamos a llevar como les dije a ver si yo voy apuntando tengo que mover todo discúlpenme tengo la olla la van a ver bien vamos a agregarla este jabón acá ya tengo el agua hirviendo va a demorar un poquito más en disolverse pero tenemos que lograr que se disuelva bien este jabón como ven ahí el jabón está un poco blando y lo dejamos un ratito lo vamos moviendo así y ya esperamos unos momentos en que se disuelva bajale el volumen aquí ya lo tenemos casi este disuelto tenemos que esperar que se disuelva bien para poder agregarle lo que sí una vez disuelto esto les quiero hacer este no tienen que dejar que se entibie el agua que esté tibia o fría para agregarle esto el oxy power al agregarse lo acá con el otro detergente va a ser mucha efervescencia porque como ven no vamos a usar bicarbonato porque esto tiene per carbonato que es otro agente espesante yo acá estoy teniendo un poquito de problemas para que se disuelva pero bueno en fin le voy a apagar la hornalla como verán la hornalla apagada y lo voy a seguir moviendo hasta que se me disuelva completamente y así sigue el proceso acá yo me quedé revolviendo ya meto la mano y está ven que toco la olla y está fría que vamos a hacer acá vamos a ir agregando el jabón pueden usar un jabón para ropa blanca pueden usar un jabón para ropa delicada baja espuma o del lavarropa que ustedes tengan yo acá le voy a ir agregando medio litro después al final del video por entre medio les voy a colgar los ingredientes así vamos revolviendo integrándolo bien si les hace falta que le ponen el mixer y lo van mixando acá se está espesando con este no me vaya se me está espesando ahí ya tomo cuerpo vamos a ver ahora cómo reacciona con el oxi hay muchas marcas de jabón oxi eso es lo que tienen que buscar la palabra oxi en los envases acá se me si hace falta le vuelven a prender la hornalla pero vamos a ver qué reacción hace con el oxi acá vamos a ir viendo voy a echar más allá a ver si lo vemos y lo de a poco agregando y disolviendo a ver qué sale de todo esto no lo he probado quiero que me hagan en los comentarios de dónde me ven chicas me parece que acá voy a tener que ponerme al mixer me lo puedes acercar ayudante se puso re duro chicas esto ahí le agregué los 125 gramos creo que son de 120 se puso re viscoso y duro si lo están viendo ahí ahí lo ven mejor recuerden que le podemos agregar hasta 10 litros de agua a esta preparación y así como lo estoy haciendo yo lo pueden hacer también para que les quede duro en pastillas yo le digo pastillas o pan como le decimos acá en Argentina en barra también para refregar las partes de ahogar o sea si tenemos una mancha muy muy fuerte le damos una pasada primero con el jabón en pastillas después lo metemos en la ropa con su correspondiente le voy a agregar un poquito más de agua hacer un poquito más de agua esta agua está tibia a ver qué reacción me hace tiene que hacer efervescencia me imagino es como que se corta pero no se haga un problema porque yo tenía dos litros de agua preparada esto está tibia vamos a cambiar voy a agregar otro poco más de agua y le voy a pasar el mix voy a tener que hacer algo vamos a correr disculpen chicas las molestias pero me tengo que ir acomodando con lo que tengo ahí ahí lo ve el cable es cortito un poquito de ruido si no tienen mixer lo pueden hacer en licuadora o en cualquier otro aparato o con batidor es increíble como se endureció voy a agregar más agua hasta acá van dos litros de agua voy a volver con esto a medida que se vaya enfriando porque le eché agua tibia a medida que se vaya enfriando se va a poner duro con estas medidas que le he dado les pueden salir hasta diez litros de jabón líquido acuérdense jabón líquido super blanco para ropa blanca aunque vean que a mí me quedó celeste porque le eché el detergente celeste que es para lavar ropa automático pero igual no se hagan problema el color que les quede porque eso no no tiene nada que ver después con el lavado lo voy a dejar hasta acá una vez que se enfríe bien después lo vamos a tener que pasar a un recipiente más grande para seguir agregándole agua pues yo lo quiero líquido para mi lavado en seguida las muestro placa vamos a seguir con el proceso del jabón miren lo que es esto lo dejé por un ratito y se me hizo toda esta espuma pero no es espuma cuando lo toco es duro a ver si me apoyo acá se hizo ¿ven? entonces ahora lo voy a pasar voy a tratar de pasar a este balde que tengo acá espero que lo estén viendo ahí esa es la acción del oxi ven ahí quedó la olla limpita y no se derramó quedó como una gelatina ahora vamos a proceder a agregarle más agua y a revolverlo para hacer más cantidad por eso les dije que rendía tantos litros recuerden que el agua tiene que ser purificada acá agrego otro litro más y ya vamos por los 3 litros agua fría vamos a agregarlo así yo sé que estas jarritas que tengo son de 2 de de 2 litros entonces llevaba 2 más 2 son 4 completa 2 4 litros esta consistencia me quedaría con 4 litros de agua agregándole un litro más ya tendríamos los 5 litros de jabón yo voy a preparar así 5 litros nada más y lo voy a dejar reaccionar a ver qué pasa tampoco lo quiero muy blando líquido para envasarlo porque yo después lo puedo envasar en botellas más de un litro y ya sé que después de ahí puedo sacar el doble para no ocupar tanto espacio con bidones y cosas en la casa voy a poner ahí y voy a buscar otro litro más de agua vamos a ver qué sucede con el tiempo acá vengo con el litro más ya está medida el agua las jarras son de 2 litros les vuelvo a repetir y voy a seguir poniéndole agregando de a poco esto cada vez va haciendo más más volumen por eso yo voy a frenar acá le voy a poner este litro voy a esperar es agua fría lo que le estoy agregando creo que la reacción que hizo fue para que le agregue un poquito de agua caliente porque estaba viscoso cuando lo mixé y para que se disolvieran bien todos los trato de llegar bien abajo para mezclarlo vamos a hacer así y lo voy a dejar acá unos 10 minutos unos 10 minutos y vamos a ver como reacciona pero yo acá ya lo envasaría si lo quieren más líquido recuerden que pueden agregarle 5 litros más de agua o 3 litros más para que se les hagan 8 litros con 8 litros es suficiente es suficiente de agua no sé si alcanzan a ver ahí que lo tome la camarita es una especie como que fuera un yogur como ha quedado la consistencia lo voy a dejar ahí y lo voy a envasar en botellas de un litro pero las voy a dejar a la mitad las botellas o las botellas que tengan siempre traten de dejarle un espacio cuando hagan jabones porque no sabemos la reacción que van a tener o si se nos pone muy duro le agregamos más agua a esa botella la movemos bien la batimos bien así y de ahí ocupamos para el lavarropa me gustaría hacer una una prueba de limpieza a ver como lava lo blanco pero no tengo en estos momentos nada como para poner bueno acá vamos a esperar cuando empiece a envasar ahí voy a ir a buscar las botellas y vamos a envasar el jabón acá busqué un repasador que es viejito que está percurrido voy a tratar acá de ver cómo funciona este jabón para quedarnos tranquilos ven que ya creció otro poco es como que va fumando vamos a hacer un poquito ahora me voy a ir a buscar agua que la tengo al dando un poquito de agua caliente le voy a agregar un poquito de agua caliente a ver cómo me lo lava se siente riquísimo como el olor y vuelvo voy a poner el balde voy a ver si llego hasta la mesa con el pie miren chicas este es un repasador que tiene como fácil como 10 años que lo tengo en uso lo lindo de este jabón es que no tiene lavandina y no nos va a poner las copas amarillas yo creo que sí funciona porque de la mugre que sacó con un poquito ya se me espuma ven las manos suavecitas tengo y lo he usado dos días este repasador así que si lo dejo en remojo capaz que me lo blanquea más todavía por eso le digo que es ultra para ropa blanca este jabón no estaba tan cochino porque el repasador viejito y se subió con la mesa cuando la corrí para llegar al pie el trípode donde tengo la camarita ahí lo ven bastante sucio y me lo ha dejado hasta ya me estoy quedando mirada lo que sí les aconsejo que no atiendan la ropa al sol lo blanco yo trato de lavarlo por la tarde y dejarlo tendido en la noche que no me lo agarre el sol para aquellas que les gusta usar lavandina con este jabón olvídense de la lavandina quiero ver en la del balde es todo como una espuma lo que ha quedado en el balde bien si les miento todo como una espuma lo que ha quedado en el balde es una mancha difícil yo creo que con esto lo podemos tratar lo más bien no hace espuma obviamente porque le puse jabón baja espuma si lo quieren para los otros tipos de lavarropa común digamos que en muchos lugares los tienen en lugar de ponerle jabón baja espuma le pueden poner el jabón común que usen ustedes para lavarropa es de costumbre no bueno me voy a quedar acá y vamos a ver me seco me voy a secar las manos aquí estoy deja las manos super suavecitas también eso no me había dado cuenta no le he echado nada aparte de lo que ustedes vieron tres ingredientes el oxi el jabón vanish y el detergente que usamos no lleva nada más el balde si lo ven acá sigue creciendo por eso le digo por eso le digo que le demos tiempo ahora yo voy a poner un puentón y lo voy a dejar al balde de adentro a ver que reacción hace después les voy a mostrar como sigue hola ya es otro día lo esperé lo esperé de anoche que hice el video llené este bidoncito que es de 5 litros ven es de 5 centímetros cúbicos 5 mil digo perdón son 5 litros este lo que he notado desde anoche hasta ahora es que se precipita ven acá diferencia de colores como se precipita entonces que hacemos no nos hagamos problemas este que fue el último que eché casi nada una sola hasta ahí se ve una linecita yo que voy a hacer ahora se acuerdan que yo tenía este balde lleno de productos como vi que empezó a crecer de nuevo ahí está la marca a ver si la alcanzan a ver esta marca acá es de jabón le digo a mi esposo lo voy a llenar nomás y nos apuramos en no tenía preparadas las botellas y lo llené entonces ahora acá les muestro el repasador como quedó lo lavé ayer estaba hecho una mugre lo lavé quedó blanquito no lo puedo creer lo importante es que como ven que es viejísimo me está roto si lo tenía para trapo ya para tirarlo que funciona entonces que voy a hacer a ver si me lo agarran ahí más arriba yo dije que lo iba a llenar menos por la mitad por la duda que creciera la espuma pero esto está bajando o sea se está precipitando esta botella que es la última que la puse la voy a llenar acá si me alcanzan a ver ahí puse un embudo y le voy a seguir poniendo a este bidón de 5 litros le voy a ir con cuidado poniendo y así lo tienen que envasar ustedes o sea que me ha rendido 5 estas botellas son de 3 litros cada una uy vieron se me vino la espuma para arriba vamos a poner el bidón en el balde permiso lo voy a bajar para que no hacer enchastre esto no lo van a ver ustedes ahora se los muestro a ver si ahí se ve estoy muy incómoda yo acá no tengo este voy a sacar y lo voy a volver a poner a la botella va a bajar la espuma estoy segurísima porque ha bajado en estos dos entonces que vamos a hacer vamos a mantener darle el tiempo que necesite por eso les decía que lo envasaron hasta la mitad nada más bueno acá voy a subir de vuelta a la cámara para mostrarles que ahí llené la otra botella que es de esta es de 3 litros con el poquito que había acá ahora voy a arriesgar y le voy a agregar acá esto que es lo que me va quedando no sé si lo ven ahí estoy con una mano a ver ahí ahí lo están viendo voy a llenar hasta donde me dé la espumita para que no me pase lo que me pasó recién estoy grabando ahí nomás para que no tengamos derrame lo esperamos que esto se baje que precipite ven que se ve acá un color pues yo le eché jabón ustedes van a ver el color del jabón que tenga yo le echo hasta ahí nomás y vamos a dejar el embos por acá abajo con ahí ahí está el bidón se sigue precipitando en el base ahí ahí está el bidón y este recuerden que estos son 5 litros y esta botella es de 3 litros o sea que hemos hemos hecho rendir 8 litros de jabón que es para blanquear la ropa el jabón para ropa blanca es ultra blanco si me desmancho este repasador que tiene como no sé 10 o más años en la casa lo ven de los dos lados ya estaba para tirarlo seguramente que una mancha de guardapolo de sábana las toallas que usamos para el baño no va a venir regio al final les dejo los ingredientes del video espero que le den me gusta que lo compartan al video y nos vemos en la próxima en la próxima